Si hay un circuito complejo donde el mínimo error puede terminar la carrera de cualquier piloto, ese es el circuito de Monte Carlo, una carrera que todo hombre quisiera ganar no importando la categoría. El hecho de subir a lo más alto del podio en ese circuito te hace merecedor de cierto respeto ante el mundo del automovilismo. La corona en el Gran Premio de Mónaco es tan digna como un título, así lo refería Jackie Stewart en algún momento, y exactamente así es. Muchos grandes pilotos comparten ese mismo placer de haber conquistado el Principado pero no un título, pero sus nombres perdurarán a través de la historia y será la misma que se encargará de recordar que pilotos como Sergio Pérez conquistó con autoridad el asfaltado de Mónaco. Se cumple una semana de que el mexicano escribió su nombre en el libro de los grandes, ganando con actitud de leyenda el mismo trazado que alguna vez fuera conquistado por Juan Manuel Fangio, Carlos Reuterman, Ayrton Senna y Juan Pablo Montoya, los únicos 5 latinoamericanos en toda la historia de la Fórmula 1 en demostrarle al mundo que no solo en Europa nacen las leyendas. El curso de las cosas lo encaminaban como favorito para obtener la pole durante la calificación, sin embargo un descuido en Portier lo cambiaría todo y sería el mismo destino quien ya le tenía preparado algo mejor. En pista, las condiciones climáticas cambiaron los planes en más de una ocasión, obligando a todos los equipos a recurrir a todo tipo de neumático disponible, pasando por gomas de lluvia a los intermedios. Pero díganme, ¿qué neumático no puede ser domado por Sergio Pérez? Un hombre que desde sus primeras carreras descifró muy bien la vida útil de cada neumático, una habilidad que hoy le permitió acceder a su tercera victoria en uno de los circuitos más icónicos de la Fórmula 1. Antes que Sergio Pérez muchos pilotos mexicanos intentaron destacar en la Fórmula 1, por ejemplo Ricardo Rodríguez llegó muy joven a Ferrari como una proeza del volante, pero una muerte muy prematura impidió demostrar su talento. La leyenda mexicana Moisés Solana también lo intentó sin fortuna, pero el único con cuya destreza bajo la lluvia y al caer la noche lo consolidó como uno de los mejores fue Pedro Rodríguez. En la Fórmula 1 Pedro destacó con 7 podios, entre ellos 2 victorias, una vuelta rápida en tan solo 54 grandes premios. Un hombre con gran habilidad y resistencia que le permitió competir contra los mejores también en otras categorías, y fue a este mismo hombre a quien Checo le haría un gran homenaje en el Gran Premio de Mónaco, portando los mismos colores en su casco. Y las reacciones no se hicieron esperar, de inmediato muchos resaltaron ese gesto por parte del tapatío al recordar a la leyenda número uno del automovilismo mexicano. Durante la carrera una mezcla de nostalgia, orgullo y admiración se cocinaban en nuestro interior, al ver cómo Pérez lo dejaba todo en la pista. Sobre el auto se veía un casco gris con líneas azules oscuras, quien iba de un lado a otro en cada vuelta defendiéndose de un caballino rojo italiano cabalgado por un jinete español, quien no dejaba de acercarse y presionar al error. Pero finalmente el gran premio más icónico de la Fórmula 1 concluía con Sergio como vencedor, el primero de su país en liderar y ganar con autoridad el mejor circuito de todos los tiempos. La premio nos regaló una emotiva imagen con Sergio llorando en la cima del podio y con el himno de México de fondo erizándonos la piel. No había mejor escenario para hacer justicia por Jedi España, así lograba la tercera victoria de su trayectoria ante los ojos de todo el mundo. Una victoria que también lo mete en la lucha por el campeonato. Y aunque la temporada es joven, todavía Checo Pérez ha demostrado tener el nivel que se necesita para ser campeón del mundo este año. De seguir Sergio con el mismo nivel, la pregunta obligada que en algún momento tendrá que consultar Christian Horner y Helmut Marko con sus respectivas armadas, ¿es quién de sus pilotos peleará por la gloria? La celebración culminó con el ya acostumbrado clavado en la piscina de Red Bull. Una voltereta con la bandera de México en la espalda fue como Sergio festejó con todo el equipo y medios presentes. Así es como nuestro paisano se consolida como uno de los mejores pilotos de la parrilla, pero solo falta algo, el título del mejor piloto del mundo. Mis hermanos y hermanas, que cada domingo nos acompañan en las transmisiones, les quiero agradecer infinitamente su apoyo en todas nuestras fuentes oficiales. Estamos creciendo y es gracias a ustedes. Les envío un abrazo donde quiera que estén. Me despido no sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal ya que es de mucha ayuda para seguir con las transmisiones. También déjenme sus comentarios al respecto. Y ahora sí, hasta la próxima. ¡Gracias!